Te ando buscando amor Porque no estoy tranquilo No aguanto ya el dolor De estar sin tu cariño No puedo engañarme solo, no dejo de amarte Y tengo las intenciones de reconquistarte No se que pienses tu De nuestra despedida Espero que tambien Estes arrepentida Y te digo adiós que aun no te hayas encontrado Alguien mas que ahora este muy cerca y a tu lado Tal vez sera necesario Darnos por perdidos Para darnos cuenta Que cuando se tiene todo No se extraña nada Hasta que se ausenta No me hagas saber por Dios Que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado Un cariño tan bonito Que nació de pronto No hay que abandonarlo Vamos a luchar por el Y a evitar que algo pueda lastimarlo Dime si tu tambien piensas Lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos Dime donde y cuando Me puse a mi amor Ah 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 A ver, será necesario darnos por perdidos para darnos cuenta Que cuando se tiene todo no se extraña nada hasta que se ausentan No me hagas saber por Dios que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado Un cariño tan bonito que nació de pronto no hay que abandonarlo Vamos a luchar por él y a evitar que algo pueda lastimarlo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos dime dónde y cuánto Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos dime dónde y cuánto